buen día hoy vamos a agregar un video para el curso de sistemas de producción de la sección de open server lo que vamos a ver hoy es la función doGet pero tenemos una forma de extraer varios valores en una sola llamada anteriormente ya vimos en otros videos como importar valores específicos por ejemplo si vamos al pozo y quiero sacar los resultados aquí puedo sacar la presión de cabeza o la presión de fondo fluyente pero a una fecha específica si se fijan aquí para este pozo pero open server nos da la oportunidad de extraer los resultados de un pozo en un solo pedido entonces puedo pedir por ejemplo todos los resultados del pozo 4 en vez de solo pedir uno con una letra clave entonces vamos a ver eso este es nuestro archivo para importar los resultados de nuestro modelo que los que están inscritos tienen la suscripción a los cursos a los cursos tienen acceso entonces vamos a ir a importar sumar fíjense podemos importar absolutamente todo aquí está entonces si como vimos anteriormente en el modelo aquí si ponemos tanque 0 vamos a importar el tanque o el reservorio con índice 0 y si ponemos 1 con el índice 1 en nuestro modelo tenemos 2 reservorios entonces son 2 tanques uno es 0 y otro es 1 para recordarles podemos llamar a los elementos por su índice o por su nombre cuando abrimos aquí esto fíjense estamos llamando por su nombre pero también podemos llamarlo por su índice obviamente cuando hacemos importación exportación de datos usamos un bucle para importar datos es mucho más fácil usar el índice que el nombre entonces como voy a volver aquí lo que tenía fíjense este símbolo de dólar es el que nos permite importar todos los resultados de los tanques en este caso estoy importando el nombre de todos los tanques en esta variable voy a coger uno por uno las líneas de código para que vean como como sale la variable no como sale el string déjenme agregar la watch window view esto quiero pero también le vamos a agregar aquí do get delle voy a hacer imprimir la variable voy a imprimir la variable voy a imprimir la variable ver en esta ventana inmediata que valor tiene igual podemos ir uno por uno si quieren ahí nos conectamos a open server estoy limpiando datos y ahí estoy llamando los resultados aquí ya hice una llamada estoy verificando el número de tanques para mi bucle fíjense, tengo dos tanques porque el modelo aquí también se verifica lo que está haciendo, un dos entonces aquí vamos a ver de nuevo y le voy a poner una pausa para que no tarde tanto fíjense como es la variable que tenemos ahí tengo los dos nombres los label igual aquí me va a imprimir entonces voy a dejar correr todo esto pero fíjense como que nos bota una variable string una variable texto que contiene en este caso los nombres de los tanques en otro caso va a contener los resultados de la presión en cabeza choque, etc entonces lo que nos toca ahora es separar cada uno de estos de estos variables para llenarlas en nuestras celdas de excel para eso es esta función esta función no la tiene como se llama petex pero pueden abrir el archivo y copiarla es bastante simple lo que hace es verificar la posición de de este símbolo que si es el mismo para cuando llaman una variable con varios resultados siempre va a estar separado por este símbolo entonces buscan el símbolo y van extrayendo los resultados ahí fíjense y aquí se va extrayendo el nombre del reservorio también le agregan el índice pueden extraer el índice pero igual es un contador entonces simplemente van contando 0, 1, 2, etc porque siempre van a obtener los resultados en el orden del índice primero 0, 1, 2, 3, etc por eso para el índice solo le pongo un contador entonces lo que ha pasado voy a abordar esto para que vean fíjense cuando importamos esto es el nombre del pozo a esto es lo que he importado el nombre de los tanques en una sola llamada puedo obtener todos los resultados eso acelera bastante su código y es recomendable siempre usarlo siempre que tengan una variable que tenga varios valores fíjense simplemente los reutilizo aquí y vuelvo a utilizar aquí a veces cuando la extracción o el tipo de variable es bastante similar pueden crear un pedazo de código o una función donde contengan esto y simplemente enviar la variable a esa función estos son los resultados para que su código sea más corto si lo hacen copy page fíjense y uno cambia donde va a pegar entonces ya saben así pueden traer varios resultados en una sola llamada de open server y hacer más rápido sus códigos gracias 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 gracias